El Newcom, y una excusa para un buen momento, aquí en el parque, en el gimnasio municipal de la ciudad de Cutralcó. La fiesta previo a la final, que se va a jugar en unos minutos más, entre Sinergia, el equipo de General Roca. Aquí, el reconocimiento para Sergio Sauco, y los gigantes, el equipo de la comarca petrolera, en minutos más, en la final, mientras tanto, el clima de alegría.